Grupo Cero Televisión Quiero decir que es difícil presentarla porque Clemoso es una persona que lleva un montón de años en Grupo Cero con sus altibajos tipo Guadiana y demás pero yo creo que si algo nos ha enseñado amenaza que si algo nos ha enseñado amenaza Miguel Oscar amenaza al director de esta escuela de psicoanálisis y de poesía es que uno tiene que sobreponerse a sí mismo y en las circunstancias entonces Clemoso es un claro ejemplo de sobreponerse a su nacionalidad a su idioma a sus contingencias personales y es una tipa muy trabajadora como se nota por una mujer del renacimiento como se dice de amenaza una mujer del renacimiento como se dice de amenaza hace fotografía filma bueno hace un montón de cosas hace un montón de cosas pero en este momento lo que nos interesa es como ella escribe y ha sabido sobreponerse a sus múltiples capas en cuanto a escritora entonces es un libro muy interesante porque ella cuando escribe poesía y volvemos a caer en el asunto son muy encantanosos estos ella escribe en castellano no escribe en francés la poesía la aprendió en castellano escribe en castellano es profesora de francés francesa de nacimiento y es alumna de tu tarea ¿no? sí bueno, como ves nadie es perfecto no, pero es muy interesante que ella escribe en castellano es el idioma en que ella aprendió a escribir no escribe en francés y luego traduce escribe en castellano tiene sus problemas con los acentos y tal pero bueno los estamos limando entonces la va a presentar el libro lo va a presentar Amelia Díez que es una castellana de pura cepa y que es una lectora increíble de lo que subyace en la escritura así que les dejo con Amelia Díez muy bien 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 a favor de la escritora sí que tiene derecho a responder cuidado con las presentaciones que ahora tienen derecho a responder escuchar ¿qué? escuchar al micro al micro eso es otra luz es este libro tan hermoso con un cuadro en la portada de Miguelos Carmenasa dibujos interiores del mismo autor un libro de Clemence Lounis lleva un epígrafe que dice leer lleva un epígrafe que dice no, no vamos a subir el volumen para que no tengas que acercarte leer leer y leer hasta que las palabras salgan por las manos por las manos no es fácil vivir ni es fácil morir vivir y morir como cualquier otro verbo escribir por ejemplo es un proceso tal que hay que poner en ello todo lo que somos y lo que no somos este es el tercer libro de poesía de Clemence Lounis y no necesitó ni más ni menos trabajo ni más ni menos transformaciones de la autora que los dos anteriores y ahora su compromiso su deuda con la poesía es mayor donde su próximo libro es una condición ineludible o esa otra luz que es la poesía no brillará para ella es otra luz la luz de la poesía una luz que pone inconsciente a la claridad y colores a la oscuridad escribe contra sus dudas su vulnerabilidad y su fortaleza se pasean entre sus versos vestidos de papel buscadora incansable se ha detenido en la poesía y hace lo posible para que nazca una poeta así lo dice en el verso en el poema que lleva el verso que lleva el título es un poema que lleva de título un verso de Miguel Oscar Menaza esos versos que hicieron de mi vida ese cantar me han hablado de aquel ronroneo de una luz suturada que debía existir que existiría si lo quisiera aleteando los pasos cada caminata tenía la perplejidad de fundar un aire nuevo un beso prolongado la palabra hermética y la palabra gozadora los pasos tenían dirección aunque no veía nada cuando cantaste entré en el verso y ya me instalé no por confortable ni por su agilidad desmedida ni porque añada sangre al corazón no son sus temblores de capicúa en ebullición que me llevan de la mano no es otra luz una luz de tierra que ata pieles que dan manos a las manos es otra luz muy bien en el primer poema en el primer poema del libro nos dicen nací desde tus ojos los ojos de la poesía que define como profundo abismo tierra de príncipes en el éxtasis donde el futuro era luz temblor carne para el miedo en el segundo poema nos habla de la primera vez la primera separación el primer nacimiento a la vida por cuenta propia que se repetirá de manera incesante a lo largo de una historia de vida y que no ha perturbado su primera decisión había comprendido que la vida no es una competición sino una creación no era que había una sola manera de vivir por la que había que competir sino que la vida era una constante de construcción y construcción una creación algo nuevo o no habría habido vida para ella y nos dice hubo ciclos de arrepentimiento hubo ciclos de arrepentimientos fábulas descartables que no servían para caminar la primera vez fue diferente hubo en la piel un lugar un libro histórico como todo libro vehiculizado por la letra algo autobiográfico pero donde entran en juego los significantes donde todos habitamos ya sea de acuerdo o en desacuerdo con placer o displacer todos tenemos un destino no importan sus dimensiones ni sus hechos solo necesita para dejar rastro la escritura como base material Clemence Lounis nacido en Francia hace medio siglo desde muy joven se entregó al arte primero a la música y las canciones de otros actualmente compone y canta los poemas de Miguel Oscar Menasa a trabajo de la escritura la pintura y la fotografía llegando a realizar exposiciones de performance en algunas de las más prestigiosas galerías de arte de Madrid desde 2001 filma y participa en cientos de videoartes y documentales sobre la vida y obra del creador Miguel Oscar Menasa entre los que destaca el primero en 2002 La inundación y uno de los últimos en 2018 una entrevista en Málaga de este autor desde 2003 ha sumado la escritura y el cine a su pluralidad artística participando en la filmación y el montaje de varios largometrajes y cortometrajes y también como actriz además de co-dirigir con Elena Trujillo Grupo Cero Televisión su formación psicoanalítica se muestra en todas sus facetas ya sea en su arte ya sea en sus diversas profesiones psicoanalista profesora de idiomas traductora etc. publica desde 2010 y además de sus tres libros de poesía ha participado en un libro sobre la mujer del siglo XXI también ha publicado su primer disco El amor existe y la libertad y su segundo disco está listo para su edición ha participado en más de 30 conciertos el pensamiento psicoanalítico y una manera especial de concebir la poesía como hecha con palabras más que con ideas habitan y laten en sus poemas en este libro podemos destacar sus metáforas para hablar del silencio amores contaminados por el precipicio apretado de la boca donde calla el odio y desaparece el amor tres puntos en la inmensidad callada que gritos se palpa cuando lo que duele son mis labios seré tres o cuatro seré tres o cuatro leyendas cuando cuando se hayan depuesto los sonidos del amor nací desde tus ojos la dureza del mundo y mis trampas preferidas tres nombres para tres apartados que sugieren que en este libro poetiza la historia de un o una valiente caminante que se juega en la poesía y habita un mundo que se va produciendo y donde sus trampas preferidas son las formas de atravesar o rodear los obstáculos imprescindibles que nosotros mismos nos ponemos nuestros propios engaños y lo dice así frenesí multicolor que come hasta siete vocablos un cuerpo a cuerpo con el verbo deshaciendo al embustero y se despide con un verso que nos anuncia el próximo libro volveré para poner sobre un hombre la flecha de una lucidez pero tiene más de 50 años entonces ¿por qué? ¿sí? ¿por qué? ah, ¿me preguntas a mí? por la ¿por qué? por el modo de escribir es que el poeta no tiene edad tiene todas las edades solo 50 años bueno, un poco más parece más grande ¿es esta la historia de la autora? ¿es la historia de alguien que existe en algún lugar del mundo? ¿o es la historia de alguien que tiene una existencia poética? la poesía abre puertas a nuevas realidades que no es necesario que existan o lleguen a existir porque ya tienen su propia existencia son realidades que abrirán puertas y cerrarán imposibilidades para el ser que habla esta vez se trata de una autora bilingüe su vida de poeta se extiende a lo largo de dos lenguas y sus escritores participando en mantener la historia viva de esas dos lenguas y sus escritores como nos dice T.S. Eliot los poetas muertos dejan de servir a menos que también haya poetas vivos la función social de la poesía afecta al lenguaje y a los que lo habitan puede ser que todos tengamos un precio si así fuera podríamos decir que Clemence se ha vendido a la poesía así lo muestra su tercer libro que lleva la marca de su pertenencia al grupo de escritura coordinado por Carmen Salamanca y al grupo de poesía coordinado por Miguel Oscar Menasán gracias Clemence por habitar la escritura y permanecer en ella una forma posible y singular de hacer la revolución femenina muy bien muy buenas tardes buenas noches bienvenidos aquí esta tarde muchas gracias me ha presentado bueno ha hablado del cuarto libro por ahora nos vamos a quedar con este pero que evidentemente hay que seguir y que sigo escribiendo que que como lo han ido diciendo este libro es el es un conjunto yo pongo mi nombre pero es el trabajo de un montón de un montón de poetas anteriores de mis lecturas de la coordinación del taller de Carmen Salamanca estoy en un taller también de poesía de Norma Menasa bienvenida gracias con Miguel Oscar Menasa es decir que tengo un sostén muy fuerte para estar escribiendo esto pues espero que esté a la altura bueno voy a leer unos poemas voy a empezar con el primero que se llama que se titula nací desde tus ojos nací desde tus ojos profundo abismo tierra de príncipes en el éxtasis donde el futuro era luz temblor carne para el miedo nací dentro de la soledad superficie de la ola molécula del abanico un embrión un valle y las peripecias del descubrimiento de la alegría dejadme acontecer están para mí para llevar pasos mundo espontáneo idioma lleno de humana historia de vosotros aprendí que la tierra trabaja sus sentidos vegetales crecí de barro a palabra de signos a azúcares estrellados empujé el sedentario fuego participé en el esfuerzo del árbol abrí la voz del encuentro sobre la sólida arruga tiempo de escarcha de óvulos esparcidos penetré con vigor en los relámpagos asalté estremecida el desierto de tus ojos mis ojos de plaza pública es un verso de Vicente Alexandre hay amores de plaza pública que contagian los ojos desde la ventana amores coléricamente contaminados por el precipicio apretado de la boca no saben mezclar su amor con el odio se hacen finitos y retumban sin gloria por el lado del ánimo comen pieles como en el espacio anónimo y abren su fuerza a la locura cuando el vértigo termina con el desorden asientan la visión ya no son ojos sino plaza pública ojo desplazado la vida desciende es el abismo o un giro que tiembla es la diferencia y su otra vez sabemos que escuchar es una delicada raíz para tocar las palabras es el tambor que reúne cuerpos hoy quiero poner el mío en medio de la trampa legalizada ojalá hable la sangre entera en las salas dichosas ojalá se proclamen de salud los versos en el corazón de Madrid ojalá se declare una resolución que cambie las fronteras del amor ay pueblo atraviesas tus heridas y no te duele el dolor ay la vida desciende porque es hija de la anestesia ahora el poeta saldrá por la sangre para abrir el flujo asediado que se diga que se diga que hay una delicada raíz que nuestra vida pende de esta raíz bueno voy a volver a leer el poema que leyó Amelia ahí en la presentación pues es significante dentro del libro de la ñora no parece francesa tiene una combatividad en tu poesía ¿de qué? propiedad de la poesía española ajá que bien si latinoamericana en general ¿no? perdón entonces el título es esos versos que hicieron de mi vida ese cantar es un verso de Miguel Oscar Menaza me han hablado de aquel ronroneo de una luz suturada que debía existir que existiría si lo quisiera aleteando los pasos cada caminata tenía la perplejidad de fundar un aire nuevo un beso prolongado la palabra hermética y la palabra gozadora los pasos tenían dirección aunque no veía nada cuando cantaste entré en el verso y ya me instalé no por confortable ni por su agilidad desmedida ni porque añada sangre al corazón no son sus temblores de capicua en ebullición que me llevan de la mano no es otra luz una luz de tierra que ata pieles que da manos a las manos es otra luz muy buenas Héctor ¿qué tal? ¿qué tal? saludo a Héctor hola perdón hola ella también podría ser ella también podría ser cuchillo y esbelta de envergadura extrema para tocar mi piel y ser de ella esclava temblorosa pacífica en su mar un recuerdo para el amor como el cuello cuando detiene su grito de vida como si el sueño fuese a promulgar una variedad en su paso tanto ha llovido tantas máscaras ha bebido que busca su pan donde nacen las estrellas recuerda palabras pero no están aquí gastando su tiempo en un sonido de leotropo carcajada sarcástica se separa del fácil aletargado corazón y extiende palabras ella 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 salta sobre sus palabras corsé de andamios donde resuelve las encrucijadas que no viven en el cielo ni en su sexo ni confunde izquierda con aventura tiene la piel marcada de camisas ardientes y de años de voz que fueron entrecortados una historia de niños y niñas que no abandonan nunca la cuna y conoce los latidos del miedo los del enfrentamiento la desgarradura por tantos siglos pecho en mano pecho en boca en pierna toda pecho conoce del hombre el temblor y la garganta subida a la espada ella está aquí ella está viva juega y ama donde quiere vamos a seguir con ella vamos a seguir con ella es un título del taller de amenaza que dice ella conoce todos los oficios drama y corazón bajo su oficio habla de muertes como si de libros se tratase y corre profunda del valle a la piel compañeros glándulas coloreadas en la inocencia pájaro de superficie como cuando la soledad es una voz esperando un embrión historiadora en las tareas del mundo cuando su oficio es río feroz haciendo espontáneos buye la placenta verdea y nace sólida convierte lo que del principio se fue en una inicial libre de nombre ella conoce todos los oficios polen ruidoso de la bravura que abarca la alegría y la letra final por la noche cuando la bruma de invierno calca los cálculos de año nuevo triste de brazos de rocío imberbe de atardecer la noche amontona mareas la noche amontona mares de enamorados que no se llevan lo ocurrido ni la esperanza de la hierba fresca la tez tozuda como rabia de plomo la faz del vuelo burlándose de las alas más aventureras suelen decir están exprimiendo sueños aislando cárceles confundiendo las nubes y cuando el sol lanza su periodo de prueba caen ilimitados los que no pudieron silbar un poema hace calor ¿eh? ¿cómo? 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 necesitamos tiempo seca puro gesto puro sexo ¿qué dijo? más o menos vamos a ver ¿cómo dice? puro gesto puro sexo hay otros gestos que los sexuales vamos a ver la gran muralla recogía sus esparadrapos sus esparadrapos la gran muralla recogía sus esparadrapos un declive encantado gemía sus glorias embadurnadas la falsedad una melodía caprichosa retumbaba sin descanso estaban ahí plantados atados a una decepción como un malhegrado refrán que abría sus piernas retorciéndose el pescuezo en silencio mataban matándose como si fuese suya esa diminuta luz admirándose en el pasado el retrato a veces abría caminos un oxígeno inverbe y lúcido flameando palabras secretas acercaba las bocas ay mi clamor se estremece hace línea puro gesto muy bien es una es un déficit que tengo cada vez te dice el texto 200 ok bueno eso es un poema erótico según menaza ahuyentando el miedo con el sexo dices por ejemplo hay dudas envueltas rodando en mi las manos han percibido su esplendor corre por las latitudes el feroz galope de quien quiere llegar y no continuar el ambiente sufre las reglas de la patria hay hombres sin y no hay mujeres los estandartes despliegan decisiones donde van muriendo las palabras hay que hacer algo pintar los cuadros de inicios taconear en los periódicos ahí donde acecha la confusión y dejar que la voz siga la misión callar cuando el juego deja sus faldas en la misma tierra que este papel la ciudad navega sin lecho de bandera la ciudad corre haciendo frente a los montes tierras tocadas por los cielos aromas de contrastes del color del perdón de la mezcla que recubre las fantasías del olvido la ciudad navega sin lecho de bandera los tripulantes están al servicio de su propiedad del aire y de la piedra no llegan al río pueden caerse temblar porque fueron adiestrados como hojas conocidas por los ruidos y navegan sin lecho de bandera trazan horizontes para cada uno aquí la vida es grande han tirado la verdad en los colores luchando con los testigos de la muerte y navegan sin lecho de bandera cada cual sobre el labio del viento la vela de la consigna pujando la tierra del trabajo asumiendo su fuerza ¡Gracias! Mi corazón late para aventar orificios mi corazón late para aventar orificios tengo palabra, sonidos a destajo quiere hacerse un lugar, repartir pan y crear bríos en los ojos, aunque un instante, aunque no los vea un lugar como la ventana del hotel donde vive Tunión pronunciar y mi corazón, bestia encriptada sin piel late desmedido y a destiempo así doy al sonido que me dibuja una voz para mañana, que será hoy una voz que hablara de un ritmo desconocido una idea limpiando la cáscara de ayer y tengo miedo sin causa ni fin un miedo de limusina abierta un ojo sin prisión una tregua frente a la infamia que me habita envuelta ya por caricias milagrosas el sexo se esparce con dígitos tuerce su pulso, el sonido está torcido y si no veo donde navego porque el agua espuma no refleja, será porque estoy flotando porque el aire hizo de mí una parada significante ahora voy a leer un poema dedicado a Rafael que está ahí detrás que escribió un poema cuando nació y se titula el poema Bienvenido Rafael Sabes, Rafael, ha subido el precio del pan el de los juegos y también del trabajo tú quizás también valdrás más la presencia es alarmante se rodea de vicisitudes ignorantes destino o hombre asfixiados ¿A dónde vamos con ese temblor en la mirada? Algunos, Rafael, cuelgan sus vidas en algún lugar del viento y sin despedirse cavan tumbas jóvenes silencian orificios de piel es un juego de esquinas que balancea roebotes domesticados que el color tantea sin secretos de imperio con la muralla del sin trabajo el pan es de cada boca el hombre juega a su niño la mujer su palma da rápida y la palabra es una escalera que no infringe ningún ritmo Rafael, tú has entrado en un sistema de energía libre donde cada uno desmistifica lo que huye o lo que padece cada cual se sirve dando una fuente o un hogar cuando se multiplican los artificios más voluminosos se construyen voces cuerdas que viven en plena vida te dan teclados ya verás, Rafael la mano no tiene cinco dedos las voces ocultas de la tierra es un verso de Miguel Oscar Menaza cuando te hayan encontrado cuando te hayan encontrado con voces diminutas y quedando en el hilo gotas como gorriones en la espera zarpa de la sustancia que dejas en las caricias de mañana cuando te encuentran tú también ves la violencia de las armas escucha el silencio hace fuego y hay pies sin bola y daños que te dejan cojo de un ojo que lanzan tu corazón como un peldaño para el próximo oye voces ocultas de la tierra acércanse es pared deslizante golpear fuerte en el tronco aturdido no sino silbando una vibración alta como la cabeza cuando abandona la esclavitud de las rodillas oye voces vuestras raíces hacen las maletas de pie la tierra es humus y lleva sonido se venden se venden se venden cachorros para el miedo se venden alfombras para la cicuta están en los escaparates redes infinitas que terminan como un bloqueo han empujado la mercancía del pozo más que la piel de los bosques son errumbres tóxicas que devoran los inicios se venden chasquiros matinales cuando se soportan las melodías pero donde están las liternas del afán seguro que compraron con trabajo el manantial que jugaba a la final y se apoderaba del invento se compran y se venden las almas baratas y es ese desdichado el que me hace frente con sus trucos de pan artificial es un botiquín que transita las plazas su tamaño diminuto hace perlas del dolor y el rencor sube los precios ni comprar ni vender hacer poner cascabeles en las lenguas trabar amistad con la vida con papeles en orden de ejecución bueno queda poco otro poema que se titula Aguarda 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 la vida se clava como un centinela de luz ha puesto en acción los verbos uno se zambuye en los incerticios letras y manantiales afrola la frase y se levanta en otra boca ¿quién ha declarado? la piel se jacta de haber vivido ¿haber vivido qué? un encuentro centrado en el estupor un mundo vaga su sombra y el mano a mano tiene más valor porque se ha sumido en la ondulación ni del sur ni del norte se parten las decisiones y nadie quiere saber si se trata de bellas mujeres o de letras haciendo fluido el pasto un trueno es un trueno no guarda su apóstrofo ni su tilde aventurado levanta su voz eléctrica y cumple con la velocidad requerida Aguarda la vida tiene dos manos préndete de ellas hacen vidas antes del final varias civilizaciones se cruzan en la misma ciudad eso es un título del taller de amenaza varias civilizaciones se cruzan en la misma ciudad está mi padre ancestro de los ancestros desborda de refranes de capitulaciones a destiempo todavía huele a palabras que hicieron destino mi padre tuvo que andar de rodillas para secar falsas heridas y nunca pudo alzar la voz rastreó su sombra porque no venía nada en ella también mi padre de otro tiempo creaba cavilaciones huecos abundantes donde se refugiaban las notas y crecían los pechos y llamaba con el corazón de la lucha toda espada sangres que hicieron destinos otro padre gritaba al futuro el vacío no habla no habla más es un cartucho un incendio para nuestra voz no se puede saber de los destinos de su canto mi madre ese río infernal esa loca pasión de vida con dientes arrimándose a sus palabras sigue latiendo como una eternidad como voz necesaria para irrumpir en su letargo mi madre nunca despertó quedó acunada por movimientos sin ritmo mis hermanos hablo de la fraternidad con boca franca para que quepen innumerables nombres para que quepan innumerables nombres fuerzas y lanzaderas cañones y trueques inestables hermanos tenemos los verbos para nosotros y el último poema del libro que se titula 2013 estás tomando un compromiso con la poesía que no vas a poder rechazar que bueno comprometida si deja de escribir poesía te va a pasar la buena porque estás adquiriendo un compromiso con ella la estás seduciendo la poesía que bonito pero no vas a engañar mira que no soy yo la poesía 2013 estábamos por dar una vuelta más a la tuerca todavía la esperanza jugaba con los niños había mar y claveles camuflados en los ojos en los libros la punta del mañana temblaba sobre las bombas cantábamos cuando al amor se le ocurre inaugurarse porque la sangre atraviesa las paredes humano mundo qué clase de humano merece el presente resbala la tenacidad y sus afrodisiacas ubres resbala la hembra el calor absoluto hay huecos sin destino amor de mañana amor tu similitud abre fustes doblegadas los poros congelan la arquitectura de las letras y se siente al humano bajar de un salto qué grito se palpa qué grito se palpa cuando lo que duele son mis labios la pólvora sueña ser desconocida y entre las hierbas propone la exhalación de una tregua el pan pide un lugar una lengua para afilar el aire donde vuelo volveré para poner sobre tu nombre la flecha de una lucidez la doctora firma ejemplares después de comprarlo muy bien si quieren que firme abre un libro estoy aquí voy a buscarle un boli un boli un Region un proceedings que es habilidad y quien medim y Lori han que 罪